Bueno, con este tema del aislamiento hay que acostumbrarse a realizar trámites desde diferentes puntos, muchos de ellos son online, y hoy nos hemos llegado hasta la oficina acá del Registro Civil para dialogar con su delegada, con Marcela Cerda, que nos va a contar, bueno, qué trámites se pueden hacer, cuáles no, cuáles se hacen online y demás. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, tenemos trámites online que están relacionados a las partidas de nacimiento, matrimonio, defunciones, cuando el ciudadano las necesita, puede ingresar en la página de www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar. Ingresando en esta página uno debe crearse un usuario, una contraseña, poner todos sus datos, acreditar el interés legítimo y efectúa el pago del arancel que vendría a ser el sellado que le pedimos correspondientemente que lleve el acta con tarjeta de crédito y la recibe en un término de 24 horas exacta. Esa página uno debe crearse un usuario, una contraseña, poner todos sus datos, acreditar el interés legítimo y efectúa el pago del arancel que vendría a ser el sellado que le pedimos correspondientemente que lleve el acta con tarjeta de crédito y la recibe en un término de 24 horas exacta. En esta página se puede solicitar copias de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones convivenciales y también se puede solicitar el certificado de estado civil o de soltería que le dicen normalmente, o el certificado de restricción a la capacidad también se puede solicitar por esa vía. ¿Qué pasa con otros tipos de trámites? ¿Certificado de buena conducta, por ejemplo? El certificado de buena conducta lo hace la policía. Entonces, bueno, hay que sacar turno por la página ingresando en certificado de buena conducta de la provincia de Mendoza y están trabajando también con turnos aislados. En lo que respecta al registro civil, para trámites de DNI se atiende únicamente con turnos. En la zona sur los ciudadanos deben ingresar a la página de www.servicios.mendoza.gov.ar y obtener turnos para oficinas San Rafael, General Alvear o Malarue. Si en un momento ingresan y no quedan turnos, paciencia, porque todas las semanas se habilitan nuevos turnos. El ciudadano lo que le pedimos es que una vez que obtuvo el turno, que concurra el día que tiene el turno y en el horario que tiene el turno, porque tenemos que respetar el distanciamiento social y evitar que se aglomere gente también adentro de la oficina. Entonces, estamos haciendo ingresar a la hora que tiene el turno el ciudadano. Respecto a las defunciones, estamos inscribiendo normalmente, se inscribieron en todo momento las defunciones, pero se nos facilita porque la defunción generalmente la declara el personal de la cochería, entonces nosotros concordamos directamente con ellos, acordamos los turnos. En nacimientos, cuando la mamá va a dar a luz en la clínica, deja los datos, el nombre que le va a poner al bebé, su número de documento, el domicilio y teléfonos. Entonces, para nosotros es más fácil localizar a esa mamá para acordar dónde tiene que asistir y toda la documentación que tiene que presentar. Lo que estamos haciendo es llamar a la mamá y acordar el turno para que puedan asistir a inscribir estos bebés, teniendo en cuenta que las oficinas de hospitales las hemos trasladado a las cabeceras, entonces, bueno, por ahí no sabían dónde asistir, entonces es más fácil que nosotros nos comuniquemos con ellos. Entonces, a una mamá de un bebé recién nacido, si no la llaman, no acercarse con el bebé hasta acá, hasta la oficina, entonces no va a tener turno. Nosotros lo que estamos tratando de evitar es eso, que los bebés circulen porque son los que más riesgo tienen de contagio. Nosotros los llamamos, les pedimos siempre que dejen, cuando dan el dato en la clínica, que dejen el celular al que lo podamos ubicar porque hay muchos celulares a los que estamos llamando y nos está costando mucho encontrar a esas mamás, pero bueno, estamos insistiendo y la verdad que lo llevamos bastante al día. Tenemos que tener en cuenta que el nacimiento tiene un vencimiento, entonces, bueno, bueno, estamos, agotamos todas las instancias para encontrar a las mamás y estamos haciendo buena cantidad de nacimiento. Marcela, algo que, bueno, ojalá que no suceda mucho, pero es común perder el documento, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago el trámite de denuncia y cómo obtengo el nuevo? Bueno, cuando vos extraviás tu DNI, la verdad que no tiene mucho sentido hacer la denuncia, sino directamente hacer un trámite nuevo, porque cuando haces el trámite nuevo expones el por qué lo haces. Si te lo robaron, si lo extraviaste, si te rompió, o sea, el motivo lo expones cuando haces el trámite y ya queda en el sistema ahí. ¿Y esperar hasta que te den turno, que te llegue alguna constancia para circular? Sí, cuando vos sacás el turno, podés sacar impreso el turno, entonces ya con eso es tu constancia para poder circular. Cuando haces el trámite, te damos la constancia de haber hecho el trámite también. Le pedíamos a los ciudadanos que traten de sacar turno a los que tienen urgencia, porque los que no tienen urgencia lo están sacando y le están evitando también hacer trámite a los que realmente lo necesitan urgencia. Bueno, en este reacomodamiento y mucho trabajo online, ¿qué notas vos? ¿Han trabajado prácticamente normal? ¿Se han agilizado? ¿Se han retrasado algunos trámites? Vamos haciendo como podemos, lo que podemos y con lo que tenemos, porque tenemos que tener en cuenta que esta repartición, como todas las reparticiones se ha visto afectada, porque tenemos mucho personal que está exento de trabajar por la mayoría de edad o por enfermedades o por cuidado de hijos y bueno, por todas las opciones que hay. Vamos haciendo, como te digo, lo que podemos. Así que por eso es que tenemos que trabajar sí o sí con todos. Finalmente, ¿qué horario de atención hay acá en la oficina? Por ahora estamos de 9 a 14. Por ahora. Gracias.